Dishonored Seguid viendo este video y lo descubriréis El juego transcurre en unas islas, es un imperio, concretamente en la isla Dunwall o Dunwell o como demonio se pronuncie, como cualquier imperio, está gobernado por una emperatez, bueno, 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 una emperatez. En este caso es Matías, tú encarnas a un personaje llamado Corvo, es el guardaespaldas más personal de la emperatez y su hija, y ya desde el principio, spoilers para quien no quiera saber lo que apague este video ya, gracias por la visita, pero ya desde el principio lo que ocurre es que te traicionan los regentes y los ministros del círculo político más cercano a la emperatez, te traicionan, matan a la emperatez, secuestran a su hija, y a ti te meten en la cárcel para ejecutarte. Obviamente tú escapas y te unes a un grupo de rebeldes que intentan redimirte y devolverle a la hija el trono legítimo, desvelando las caras falsas del reloj trajente y sus aliados. Cabe destacar que esta historia tiene una gran libertad y unos personajes muy variados y muy brillantes. La libertad nos permite elegir entre un montón de sucesos interesantes como matar o no matar a ciertos personajes, y lleva múltiples finales. Voy a evitar spoilers, no os voy a contar ningún caso real de ninguna rama de las historias, no quiero espoilerar porque esta historia tenéis que vivirla. Cabe destacar también el personaje del forastero que le da un toque muy místico e interesante a la trama, y es un detalle que mejora mucho la calidad general del juego. La ambientación es muy profunda y muy lograda. La ciudad tan oscura y tan sucia que está carcomida por la plaga que la está destruyendo, prácticamente tienes la sensación de estar viviendo ahí en ese mundo, y eso está muy bien. Por ello la historia es un aspecto clave del juego y se llama un 9 rotundo. Los gráficos son bonitos pero muy poco tecnológicos. No se lo han currado tanto como podrían haberse lo currado. Cuando enciendes Skyrim, estás flipando con los gráficos, y eso que el juego salió hace casi un año. Este juego salió en 2012 y tiene unos gráficos de nivel 2008 o 2009. Son decentes, no me entendéis mal. El diseño es completamente espectacular. La ciudad de Damwell este ha sido diseñado por el diseñador famoso Viktor Antonov, el creador de la ciudad 17 de Half-Life 2. Todos sabemos que esa ciudad era la hostia, esta no es nada peor. Los gráficos tienen un estilo de novela gráfica muy resultón, pero no hay nada espectacular. No hay ningun... ningunos efectos, ni ninguna tecnología que te deje boquiabierto y que te quedes... ¡Oh Dios, esto mola! Veis que son bonitos, pero no te entra mucho por los ojos. Simplemente son gráficos bonitos. El juego es muy oscuro, en muchas zonas predominan las sombras. Eso sí que lo lleva bien, la iluminación está muy bien hecha. Y entre la iluminación, las texturas bastante bien hechas, pero de resolución mediocre y la poca tecnología, con un diseño espectacular, se queda con un 8. La música y el sonido es el apartado más débil de este juego, en mi opinión. La música es bien escasa, no hay una soundtrack memorable. No destaca en este aspecto. No hubo ninguna melodía que yo trareara mientras estaba en el bus, yendo hacia la universidad, ni ninguna que haya recordado. En realidad, todas son melodías muy pasajeras y que simplemente dan ambiente. El doblaje al español también es decente, como mucho. Doña Andrajos bailó en la corte. Los hombres suplicaban de esposarla. Muchas veces tienen un lip-syncing bastante malo, y las voces no siempre son las más acertadas. Sin embargo, algunas voces sí que se escuchan genial, y pegan por cien por cien al personaje al que se lo están dando. Mi vista ya no es la que era. ¿Has visto a mis pajaritos? Los pobrecillos estarán muriéndose de hambre sin su abuelita. Un apartado que ni brilla ni molesta, así que se puede decir que cumple con su propósito, dando una ambientación un tanto tenebrosa y sombría a un juego que transcurre en las sombras. Por tanto, este apartado se queda con un 6, que creo que es incluso más de lo que debía darle, pero dado que no tiene fallos graves en este apartado, tampoco puede darle menos. Es obviamente un shooter en primera persona. Me recordó el Crysis original de 2007. Más por sensaciones propias mías que por jugabilidad en concreto. Es una mezcla de acción directa, exploración y sigilo. En esto último, soy malísimo. La base de la jugabilidad son tus armas y poderes especiales. Comienzas el juego con una espada, pistola y ballesta, y poco después te encuentras con un personaje llamado el Forastero, quien te obsequia con poderes mágicos y la posibilidad de encontrar runas que las potencien. Esto favorece mucho la exploración, ya que estas runas suelen estar escondidas por el mapa, y dispones de un aparato bastante siniestro, que es un corazón que late en tu mano a medida que te acerques o mires en la dirección de una de estas runas. La libertad que mencioné al principio es muy relevante. Por ejemplo, en una misión del inicio, esta que podéis ver ahora, puedo ir directamente a saco e eliminar a todos, que es lo que hice al principio. Puedo saltar por estas cajas y entrar de esta manera. O puedo voltear la entrada por un patio trasero, haciendo así una misión secundaria y consiguiendo así varias runas que ometeran mi poder. O incluso puedo volverme loco y subirme casi a los tejados, en el puro estilo Predator de la segunda película. La jugualidad es muy buena y es, para mí, el mejor aspecto del juego. Aún así, dado que no tiene algunos elementos que me gustaría ver, como por ejemplo el sistema de niveles, que tu personaje avanzara con la habilidad con la espada, con la pistola, de manera más interesante que la que está en el juego, donde simplemente compras mejoras por dinero que vas encontrando por el mapa. Por eso la nota es más baja que la de la historia, pero sigue siendo sumamente alta, y se queda en un 8. El apartado de innovación es más relevante en secuelas, y dado que esto es una nueva API, no se puede decir mucho al respecto, ni dar una nota. Claramente el juego es un soplo de aire fresco, y es un producto del que otros deberían tomar ejemplo. En un mundo lleno de incontables secuelas de las mismas series, cada proyecto original es bienvenido, y Dishonored cumple con su propósito creando un mundo único, una jugabilidad si bien no del todo innovativa, diferenciada del resto de la competencia. ¿Y la posibilidad de una secuela? Dishonored es un título muy a tomar en cuenta por todos los amantes de los videojuegos, pues probablemente podrá atraer a cualquiera de ellos. Prometí notas bajas en esta serie, pero da la casualidad de que el segundo título es toda una obra maestra. Se queda con un 7,75, una nota más que decente para un título tan anunciado y tan esperado, porque suelen decepcionarnos mucho. Siempre. En pocas palabras, Dishonored cumple con las expectativas y es una compra segura. Salid, compradlo y jugadlo. Merece la pena. Y si os ha gustado el review, dadle like favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca, nos vemos en el canal en próximos reviews de juegos como Assassin's Creed Liberation o Medal of Honor Warfighter. Próximamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!